La Delegación de Cultura, área dirigida por Alba Jiménez, informa que en estos días se van a llevar a cabo una serie de actividades para todos los públicos. Este mismo miércoles, 26 de mayo, en el Monumento del Castillo, se va a inaugurar una exposición de pintura a partir de las 8 de la tarde. Las obras corresponden en su mayoría a los alumnos de la Escuela Municipal de Pintura, aunque también han aportado otros autores que no pertenecen a ella. Cabe recordar que provienen del concurso que se celebró en la Semana Blanca, también por el Día de Andalucía. La exposición estará abierta al público de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche, sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La podrán visitar hasta el domingo día 13 de junio. La Edil ha querido agradecer a todos los artistas su contribución para hacer posible dicha exposición.